Una cosa en la granadilla Hey, Norman, you gotta go down to the penis, a beautiful view Jusquira, mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No A beautiful face there No, no, no Okay, I suppose Si no das cuenta, que se lo echan a los merones ahí en el... ¿No? Pente Ya, voy para allá ¿No? ¡Gracias!